Alex, vamos a jugar el modo lobo solitario y el que haga menos kills le va a hablar a su ex. ¿Jalas o qué? Uy, yo jalo, yo jalo. Vamos a probar la nueva arma que me mandó Garena. Tiene uno de daño más dos de velocidad de disparo y menos uno de velocidad de movimiento. Lo mataron. El tiro salió por allá. Le pasó por aquí. Faramahu hizo así. Y esquivó la bala, chamba. No hay amigos. Solo conocidos. La decepción. La traición, amigo. Eh, si me buggearon las kills. No vale. Como tú perdiste. Ni modo. Le tengo que hablar a mi ex. Ya tú la sabes. ¿Y si me bloqueó? No hay verdad. Vale, pues ya, bye. ¿Abi?